Su ánimo y su fuerza era para cuidar y defender la verdad de Dios, el costo que hacía. Con eso él no había broma, con eso. Los dioses no eran eso. Lo mismo era con Jesús, lo mismo era con Pablo. Así se llama Ángel del Cielo, es que está la tema. Entonces, cuando miramos esas cosas ya sabemos dónde debemos entrar nuestra fuerza, nuestros recursos. Lo que te dices es como un hombre en la guerra, o como el mismo Hitler. Cuando él miró, dijo, ¿por dónde puede venir el enemigo? Descubrió que por Normandía era el único lugar por donde podían venir. Porque por ahí tenían más posibilidades. Entonces hizo la línea Maginot. Puso toda su economía, todos los recursos, todas las armas, todo lo puso ahí. Y de todos modos fueron por ahí. Él hizo todo su recurso donde veía que debería poner todo para ganar la batalla, para ser victorioso. Obviamente todos los planes del hombre no funcionan. Pero cuando vemos los planes de Cristo, Él sí realmente sus planes son de victoria total. Entonces ahí debemos poner todos nuestros recursos. Y los recursos. Después nosotros pensemos, ¿quién necesita Dios? Como decía, ¿me puedes dar algo? Todo es mío. Todo lo que hay debajo del cielo, dice, es mío. ¿Qué me puedes obrecer? Si todo es mío. Pero dice una cosa. Una cosa más. Una cosa yo miraré. Una cosa me llamará la atención, le dará importancia. El que pobre y humilde de espíritu, ese es de razonamiento y de... Y que tiembla a mi palabra. ¿Podemos darle algo más a Dios? Nada. Pero si logramos darle valor y humildes a la palabra de Dios. ¿Sí? Claro. Y que tiembla a mi palabra. ¿Y trabajamos por llegar a darle el respeto que se merece? Listo. Yo miraré eso. Yo valoraré eso. El corazón de Dios. Es decir, a Josué y a Caler, ciencia agrada de nosotros. Es posible, como cristianos creyentes, debemos nosotros andar siempre con esa interrogante y esa búsqueda. Es posible la victoria. Es posible ahora. La vida victoriosa. Es posible ahora. Llegarle ahí al blanco del verdadero cristianismo. Será que nos sentamos en la silla de la esperanza y no de la fe. La fe quiere seguridad. Cuando vivimos en la mente, bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar y habrá que esperar. Y así se te van los días. Desde el tiempo se te va la fuerza. Y te va la oportunidad. Entonces decía Salomón, no espere los días malos. Cuando te fallen las mueras, cuando te fallen, mira por las ventanas. Los hombres fuertes dicen, coro harán. Ahí dirás, uy, ahí busques a Dios. O sea, ¿qué está diciendo Salomón? Salomón, cuando te habla de eso, no esperes que lo peor de tu vida, darlo a él. Entonces tú encuentras, el profeta dice, tú encuentras gente. ¿No? Parece que hay un mensaje, el profeta habla de esa gente que, pues, vive, pero inconsciente de su realidad, ¿no? Ellos están ahí, pero su mundo está en otra cosa, ¿no? Entonces, este, como decía alguien, este, hay gente que muere a los 30. Pero todavía caminan a veces hasta los 70, hasta los 80. Pero han muerto a los 30. O sea, simplemente bien adelante dicen, se han dedicado a victimizar, a lamentar, ya no viven. Porque la vida está relacionada al gozo, a la alegría, a la paz, ¿no? Entonces, a veces tenemos la fuerza, pero le damos la actitud como que fuera de un ancianito, tal vez de 90 años. Le damos el ánimo como que ya de uno que se está yendo, agonizando. Eso no es justo. Porque decía, lo que tú me das, dalo a tu príncipe. Tu príncipe lo recibe, traelo para acá. ¿Qué podemos darle a Dios si Él tiene todo? Dice, necesitamos que lo reine y todo y obedezca. O si no, la gente dice que Dios me coloque en una condición, donde simplemente se me vaya todo pensamiento, todo deseo errado, y solamente desea hacer la voluntad de Dios. Bueno, el sol no tiene ni un pensamiento de que mañana me voy a revelar y salgo a la 10 de la mañana. El sol no tiene esos pensamientos. Simplemente cumple las órdenes que la palabra lo trazo. La tierra y cada planeta, la vida botánica, los árboles, todo le obedece. Pero una cosa, no tienen voluntad propia. Si Dios nada más quisiera súbditos, todo el universo es súbdito. Y no es su propósito. Su plan es que haya gente que reconozca lo que lees, que sean honestos. Obviamente el sol lo único que sabe cumplir las leyes. La atmósfera, los árboles, solo cumple las leyes, a los cuales están atados. Pero Dios colocó a alguien en la misma condición que él está, libre albedrío. Para que ellos decidan qué es justo, quién crees que se merece lo mejor de tu vida, lo mejor de tu ánimo, lo mejor de tu cuerpo. ¿Quién crees? Tú juzga y hazlo. Porque de todos modos lo haces día tras día. Hermano, cuando tú te haces la presencia de Dios, vende estudiando, y luego vas a hacer cosas. Y le pones ánimo, ya no miras la hora, y qué importa, estás cansado, ya no da y te mueve y todo. Y una vocecita viene y te dice, y para mi palabra no eres sencillo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer de este trabajo y qué tengo que hacerlo? Nunca te he visto afanado así con mis palabras. Y tengo que terminar este mensaje, y tengo que yo trabajar con esta parte de la palabra. ¿Te he visto alguna vez? Pero cuando uno no está en esa atmósfera, ¿qué vas a escuchar eso? Nada. Entonces uno a veces, como creyentes, la verdad debió en religioso, porque por ejemplo, de los ministeriales, así. A veces le das algo de más o algo, va, te busca, mira, te me has dado, ¿no? O te he vuelto. Y yo digo, no, yo no quiero etapar a nadie. Pero con Dios nadie quiere ser justo. A Dios nadie no quiere devolverle lo que te ha dado. Por eso cuando los diez leprosos y vino uno, tú dices, ah, bueno, vino y no pasa nada. Jesús dice, ¿y dónde eran los otros? ¿No eran diez? Para mostrar que es normal que cuando tú recibes un beneficio, lo mínimo que Dios espera es gratitud. No espera que no pagues porque no puedes. Pero lo mínimo que espera es que seas agradecido. Porque es injusto que tomes todo lo que Dios te ha dado y lo lleves allá para disfrutar en el reino de aquel que te hace daño. Y el que te hace bien, lo menosprecias, el que te hace daño, con él, ahí llevas tu gozo, tu alegría. Por ejemplo, cuando habla de sed, dice, todos han sido diseñados con esa sed. De estar feliz, estar contento, estar alegre. Pero el diablo la pervierte y busca que la complazca. Dice, a veces, en borracheras, en pandillas, en dietas, en lo que sea. Cuando debería ser tu felicidad, mirarlo. Por eso dice el profeta, cuando este hombre llegó allá, dijo, a ver, coronas, ¿dónde están las coronas? ¿Dónde está el vestido para vestirte? No, no, no. Solo quiero verlo a él. Déjame verlo a él por mil años. Ese personaje que tú estudias, tan importante, tan humilde, tan sencillo, tan poderoso, tan humilde, tan respetuoso del ser humano. Porque el profeta dice, al fin y al cabo, si tienes capacidad. Como le dijo a Moisés, acabo con ellos y te pongo sobre otra gente. Te creo a otra clase, a otra raza. Pero el propósito de Dios no es gente que funcione bajo un programa como robots. Es gente que por su decisión decidan ser calda de seres humanos. Mira a dónde llegó Salomón. Capítulo 7 Verso 29 Solamente estoy hallado. Observa. Que Dios hizo al hombre recto. Que Dios hizo 19 Pero ellos buscaron muchas perversiones. Por eso es que las cosas erradas es una decisión. No es una creación. Y dice el profeta, es una perversión. Que es, dice, robar una perversión de un trabajo. Que es mentir, una perversión de decir la verdad. O sea, todas las cosas erradas es una perversión. ¿Sí? De lo correcto. Por eso es que el pecado es una perversión. Y una vida santa. ¿Sí? Por eso la gente dice, pero ¿dónde viene el pecado? Si Dios creó todo lo correcto. Claro. ¿De dónde viene el pecado? El pecado es una perversión. Tomar lo correcto y pervertirlo. Por decisión. Pero a mensaje. Entonces todos nos hicimos demonios. Entonces, todo uno salió del mundo de luz al mundo de tinieblas. Del mundo de lo justo al mundo de lo injusto. Por decisión. Entonces, ¿sí tuvo bien ese repudio cuando le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? Trabajaron para hacer todo. Menos. Para reconocer. ¿Sí? La condición en la que nosotros nos encontramos, que es simplemente nada. Pero la gloria es la que él es y vive. Por eso. Dividida. Es el respeto que le tuvo a esta mujer. Por cuanto mucho amor. Y cuando tú miras y cuando tú lees la Biblia y miras a Jesús. Jesús. No mire solamente eso. Mira. La palabra de Dios. Solo que forma humana. Entonces ella vio la palabra de Dios deshonrada. Humillada. Dice. ¿Qué amó ella al amar? Ver a Jesús tan humillado y que no debe ser así. Miró la palabra de Dios. La misma que hoy miramos. La diferencia es. ¿Qué consideramos que se merece? Ella se abrió paso. Entonces dice. Dijo. Sus muchos pecados le son perdonados. Porque mucho amor. El amor tiene resultado. El amor y el perdón van juntos. La gente dice. Dios me ha perdonado el pecado. Pero si no ama la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber perdón? Sí. Porque la falta de perdón. Y el mundo de pecado. Sí. Opaca. ¿No? El respeto y el amor que tenemos a la palabra de Dios. Pero cuando eso ocurre y te libera de eso. Hermano. Crees. Que no es. Si hay mucha gente. No es si hay iglesia. No es si hay líderes. No es si hay apoyo. Crees una cosa. Dios se merece honra. Y yo lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Dios aparece y dice. Yo te voy a dar lo que necesites para eso. La mujer necesitaba lágrimas para alabar los pies de Dios. Los guerreros gentiles necesitaban una capacidad. Donde el cansancio ya no sea un límite. Porque eran poquitos soldados. Para tantos opuestos. O oponentes. Les dio una capacidad que luchaba y luchaba. Y no se cansaban. Y no solo no se cansaban. ¿Cuántas veces les han puesto la espada? Y no podían hacerlo nada. Tal vez multiplicó sus pieles más que armaduras. ¿No? En inglés. Porque no vas a decir. Pues luchando con 400 soldados. Y nadie te toca. Y tanta habilidad para 400. Y que eran entrenados. Y este no. Pero ¿por qué yo les entregó esos recursos? Porque si miraron a David. Y vieron. No es justo que él sea perseguido. Y nadie lo defienda. Y otro día dice. Esa es una profecía. Que un día la gente mirará. No es justo que la palabra de Dios se lo menosprecie. Se menosprecie. Y no haya quien lo aprecie. Quien lo valore. Se abrirán paso. Y Dios soltará su poder sobre ellos. Escucha esto. Porque el poder. El poder. De Dios. La unipotencia de Dios. Está disponible. Para aquel que lo quiere usar. Para defender la verdad. Para defender la justicia. Para defender. La vida. La luz. Y eso es Jesucristo. Jesucristo es el plan de Dios. El plan original. Es el génesis. Es el principio. Pero también es el fin. En la novia. Es el fin. Él mismo. Entonces hermanos. Por eso. Cuando uno ve esas cosas. ¿Qué te vas a cansar? Porque cada día dices. Lo que yo hice hasta aquí. Todavía no es. No es suficiente. Para lo que él se merece. Por eso cada día. Sigue es hambriento. Por ser. Un poquito mejor. Para servir mejor. ¿Sí? A Jesucristo. Nunca dice. No. Oiga. Como dijo Jerobo. Mucho. Ya habéis subido a Jerusalén. Ah sí. Y te la crees. Que mucho ya. Empieza la arrogancia. Empieza la soberbia. Pero cuando entiendes. No hubiera hecho nada por él. Es un mirable hermano. Y eso. Que él dijo. Dos millones. De gente. Nosotros. Subrimos para ayudar a un hermano. Jajajaja. Entonces. ¿Por qué vamos a. Estar. ¿No? Satisfechos. Y eso es un beneficio. Porque. Dios no te va a negar nada. Cuando tú quieres. Esa fuerza. Y ese poder. Y esa alegría. Para algo que es justo. Y de esa manera. Viene a ti. Vienen más recursos. Recursos que mejoran. Tu lenguaje. Tu visión. Tu entendimiento. Tu deseo. ¿Quién termina ganando? Tú. Porque tu tierra. Llega a ser más valiosa. Aleluya. Luego. Ninguno de nosotros. Debemos estar satisfechos. Con lo que estamos. Y siempre pensar. Que estamos comenzando. Cuando miras a Jesucristo. Se te va todo. El condenamiento. Y la robada. El error de la gente. Compararse con otro prójimo. Y el profeta dice. Compárate con los que Dios. Ha dado testimonio. Que hubo. Compárate con la niña. Compárate con la niña. Y de esa manera. Vas a vivir avergonzado siempre. Porque ellos con menos recursos. Con menos facilidades. Bajo la sangre de animales. Sustitutos. ¿Qué tal nosotros? Ya le damos que estamos bajo la sangre de Jesucristo. Entonces. Ya no esperas que alguien te presione. Por eso. Por eso. Recuerda. No. No. No es. No es. Por espada. No es por ejército. No es por fuerza. Si no. Todo le servirá de común consentimiento. ¿Sí? Eso. Está. Profetizado. Entonces. En eso uno tiene que convencerse. Amamos a nuestros hermanos. Y queramos estar a cada momento. Diciéndole. Bueno. Cuidado. No te vayas a desanimar. Sigue adelante. Mira. Que esto. Lo otro. Porque tenemos un error. Porque él tiene que romper esa carga. Esa carga. Él tiene que picotear. Hacia un mundo más grande y más grande. Porque si buscas llegar al alma por la vía de los afectos. Quieres que cada hermano, como Dios quiere, que cada uno sea salvo y que nadie se pierda. Pero no interviene para interferir su deseo, su gusto. Y es una actitud si es que estás convencido que realmente no puedes hacer nada. Pero si estás convencido que tú puedes cambiar las cosas, ahí viene el detalle. Siempre uno va a estar tratando de meter sus ideas. Lo otro. Libre. O sea, ya el albedrío ya no existiría. Porque hay una incisión ahí. Alguien ya le influyó para que tenga la decisión. Así es. O sea, el libre albedrío tiene que estar intacto. O sea, tú decides al 100% por tu.